De vez en cuando nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera Yo no es feliz como un niño cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla Se suelta el pelo y me inhibita a salir con ella a escena De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo Que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo De vez en cuando la vida afina con el pincel Se nos eriza la piel y faltan palabras Para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla De vez en cuando la vida nos gasta una broma Y nos despertamos sin saber qué pasa Chupando un palo sentado Sobre una calabaza Sobre una calabaza